Nosotros continuamos con nuestras interesantes presentaciones. Esta vez yo pensé que ya no les iba a tener que decir, pero ya no tengo el mismo truco que ayer. Les voy a tener que decir simplemente que por favor se acuerden de apagar sus celulares. A ver, un minutito, porque han vuelto a sonar los celulares durante la presentación y verdaderamente estamos en cosas tecnológicas, pero el sonido de los celulares es perturbador. Así que hagamos una revisión porque yo sé que a veces uno no lo hace a propósito, a veces uno cree que está apagado o incluso hay algunos aparatos, estos llamados aparatos inteligentes, que se prenden solos. El mío les juro que se prende solo. No sé qué otras cosas es solo a mis espaldas, prefiero no saberlo. En fin, vamos ahora a la siguiente presentación. Esta vez desde Argentina y eso me lleva otra vez a saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través del streaming en diferentes países, en realidad en el mundo entero. Es verdaderamente interesante esta posibilidad. Ustedes también van a tener esa posibilidad respecto a la continuación del encuentro, porque ustedes saben que esto no acaba hoy acá. Acaba lo que se realiza en el Perú, pero continúa. Después les vamos a decir dónde se entrega la posta. Lo vamos a hacer al final de este día. Pero ahora vamos a concentrarnos en la siguiente presentación. Ya hemos visto que el factor humano es importante. Hemos visto que hay mucha concentración en tratar de llevar las nuevas tecnologías a las escuelas. Pero hemos visto también que los profesores tienen un papel importantísimo en todos los cambios que se tienen que hacer a nivel humano. Sobre estos cambios nos va a hablar nuestro siguiente ponente, porque él dice que tiene que haber un cambio de actitud. ¿De quién se trata? Nuestro siguiente ponente es el señor Alejandro Pichitelli. Él es el licenciado en filosofía, es máster en ciencias sistémicas, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, y es un experto en todo lo que tenemos que cambiar para poder utilizar mejor las nuevas tecnologías en la educación. ¿Ya tenemos listo al doctor Pichitelli? Lo que pasa es que aquí a nuestros expertos nos los atrapan en la puerta porque todo el mundo quiere entrevistarse con ellos. Pero él ya llegó, él está aquí y está entrando en este momento para hablarnos, como les decía, de lo que significan los cambios de actitud que vamos a tener que tener para poder incorporar de una manera verdaderamente productiva las nuevas tecnologías en la educación de los chicos. ¿Cómo está, señor Pichitelli? Bienvenido. ¿Quiere usted usar la pasarela o quiere el podio? Atrás suyo. ¿Cómo que atrás? Yo me voy a sentar. Ah, no, yo pensé que era... Qué simpático. ¿Quiere que vayamos juntos? Claro, vamos. ¿Lo llevo hasta el centro para presentarlo? Está divertido esto de pasear así, ¿verdad? Bueno. Bueno, sí, adelante. A su centro, ahora sí lo dejo. Perfecto, perfecto. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, buenos días a todos. Es una alegría volver a estar acá en Lima. Estuve hace un mes en un evento de FELAFACS, que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Ciencia de la Comunicación, donde se reúnen cada tres años y había 1.500 alumnos de comunicación. Y este año, por primera vez, en la larga historia de FELAFACS, se dedicó el tema a cuestiones de tecnología digital, etc. Interesante también este formato, más allá de la pasarela, el hecho de que los eventos de Educarred tradicionalmente estaban concentrados en Madrid o en otras capitales del mundo y se juntaba gente dos o tres días. Y se decidió hacer un formato mucho más descentralizado. Un punto que me parece muy importante para tratar hoy es que formato es destino. El formato condiciona la actividad, lo que se haga. En el aula se ve claramente eso, ¿no? Ese formato de broadcast, el docente adelante, los alumnos enfrentados. Y ha habido actividades en muchos países, en ocho países en América Latina, y ha habido preparación y ha intervenido miles y miles de personas. En Madrid o en Buenos Aires había 1.500 o 2.000, acá han intervenido cerca de 60.000 personas en estas actividades de la Fundación Telefónica. En el caso del punto 4, lo que se ha discutido online ha sido temas de actitud 2.0, autoaprendizaje, la educación mediada, el currículum democrático, el rol de Facebook, el aprendizaje emergente en red, el estado de los docentes innovadores, la figura del docente como BJ o DJ, la pauta que conecta, la nueva forma educativa basada en narrativas, y el derecho de los alumnos a qué aprender. Son todos temas que se han estado discutiendo durante todos estos meses. Y de alguna manera, algunas de las cosas que George Simmons tocó ayer, con mucho detalle y con mucha sofisticación y con mucha metodología, recogieron algunos de esos puntos. Yo voy a volver un poquito más atrás, más a cuestiones que tienen que ver con esto del formato. Eso que están viendo ahí, la charla se llama Laboratorios, Labs. Para mí los Labs son el lugar donde se genera el conocimiento. Los Labs tienen que estar en todos lados. Tienen que estar en las escuelas, tienen que estar en las organizaciones, tienen que estar en cualquier tipo de entidad que produzca colectivamente. Los polímatas, ahora vamos a ver quiénes son estos polímatas, y las bandas creativas van a ser puntos que vamos a trabajar durante estos 45 minutos. Esto está basado en una experiencia de muchos años en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde en el año 2009 hicimos el primer proyecto iberoamericano, donde pusimos a todos los alumnos dentro de Facebook. Y recientemente en el laboratorio del programa Conectar Igualdad, que es el programa argentino que está entregando computadoras a todos los alumnos de la escuela secundaria. Y ya ha entregado 2.300.000 computadoras, es el programa más grande del mundo, de entrega de computadoras. Y aparte de eso está trabajando en una faceta que tiene que ver con las escuelas de innovación y con un laboratorio de innovación, pero que tiene que ver fundamentalmente con repensar los formatos de aprendizaje. Polímatas. ¿Qué es un polímata? Un polímata es un poli, muchos, mate, de matesis. Es una persona que es versada en muchos formatos. Puede ser un artista que tiene formación científica. Acá vemos a Leonardo da Vinci, uno de los primeros polímatas de la historia. Este señor fue Diderot. Diderot es importante porque junto a D'Alembert creó la enciclopedia de los artes y los oficios, la primera enciclopedia mundial sobre todo lo que se estaba haciendo en términos prácticos en París en el siglo XVIII. Algo que se editó en 18 volúmenes a lo largo de 30 años. Se hicieron 8.000 ejemplares. Y es de alguna manera un antecedente de lo que vamos a ver más adelante, que son los artesanos digitales. Este es un polímata más cercano a nosotros. Se llamó Buckminster Fuller. Buckminster Fuller fue una persona que reinventó la arquitectura, el espacio, creó coches increíbles, nuevos formatos. Una persona que era artista, era científico, era educador, era aprendiz, todo este tipo de cosas. Y estos dos señores que están ahí, que murieron en el año 78, ella en el año 88, fueron una pareja. Y se escribe Eames, le llaman Ray y Charles Eames, Ims, que reinventaron el diseño del siglo XX. Todos estos son polímatas, son inspiradores, son gente que nos enseña a ver y ha pensado de una manera totalmente distinta que tiene que ver con esta cuestión de las intersecciones. La charla va a tener cinco partes. Las partes, se va a llamar, la primera tiene que ver con la eusocialidad, la segunda con el intercambio, la tercera con tecnologías, la cuarta con los artesanos digitales y la quinta con una frase que vamos a inventar para hoy que se llama pedagogía laparoscópica. A ver cómo se pronuncia, laparoscópica. Que es la pedagogía mínimamente invasiva. O sea que es la raíz cuadrada de la pedagogía que nosotros conocemos. Este soy yo. Hubiese sido yo. Hay un programa, el iPad, que te toma una foto y te convierte en un Neandertal. No, ni más lindo ni más feo que el Sapien que soy yo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué fuimos los Sapiens y no los Neandertales? ¿Por qué en la escala evolutiva hubo muchos antecedentes? ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes son los prototipos. En la historia de la humanidad hubo 24 intentos fallidos de crear lo que nosotros somos. 23 en realidad, nosotros somos 24. No sé si somos fallidos, pero bueno. Y esas divergencias se llaman especiaciones. Como decía Álvaro al principio, ¿qué tendrá que ver esto con la educación? Tiene mucho que ver con la educación. Esta es la lista. No los pueden leer, estos nombres. Pero ahí está el Homo erectus. Está el Homo rudolfensis. El Homo habilis. El Heidelbergensis. Y el último de los todos, de todos esos, el 23, es el hombre del Neandertal. Nosotros coincidimos a lo largo de cientos de miles de años con los Neandertal, ¿no? O sea, si uno mira este gráfico, va a ver que estos son los Neandertal y estos somos Homo sapiens. Nosotros aparecimos antes que ellos, coexistimos con ellos bastante tiempo, y ellos desaparecieron y nosotros seguimos y estamos acá, en Lima, en el año 2012, con una satisfacción en la educación, los peruanos del 42 y los argentinos de solo el 20 y pico, ¿no? Siempre miramos esas cosas cuando aparecen estos estudios comparativos. Bueno, hay peores. Honduras está peor, ¿no? Siempre un consuelo. Estamos entre los tres últimos, pero hay dos que están peor que nosotros. Según lo que dice ese informe, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué los Homo sapiens llegamos acá, para hacernos estas preguntas, y los Neandertales, que tenían un cerebro más grande que nosotros, no lo hicieron. Y todo esto tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De qué pasó. Y acá es este gráfico, es un gráfico bien interesante, es un gráfico que acá abajo tiene los años. Esto dice tres millones de años atrás, hasta llegar al tiempo presente. Y acá lo que está diciendo es tamaño del grupo. Si ustedes se fijan, todos estos antecedentes que estaban en la lista anterior, tenían grupos chiquitos, grupos de 40, 60, 80 personas. El único grupo que llegó a pasar los 160, fuimos los sapiens. Ese número 160 es un número muy importante. Es la cantidad promedio de gente, de amigos que uno tiene en Facebook hoy. No tenían, evidentemente, esta gente hace muchos miles de años no tenían Facebook, pero sí sabían que había los grupos, tenía algo pasaba cuando uno llegaba a 160, ¿no? El audio, dejá puesto el audio, por favor. Bueno, acá yo quería ilustrar esto, no lo vamos a poder ver todos los videos que... que, este... están puestos acá, es una escenita de Yo Robot, donde le interrogan al robot. Es un diálogo muy interesante, vean la película. Bueno, en el diálogo después le va a decir, este, bueno, pero los... los robots no sienten, no hacen esto, lo otro, y no pueden hacer sinfonías, y no pueden hacer un montón de cosas, y le preguntan... ¿Y vos podés? Vos tampoco podés, ¿no? Así que... Es que muchas veces es lo que le dice el docente al alumno, ¿no? Vos no hiciste esto, esto, y vos podés, yo tampoco podés. Lo concreto es que la diferencia entre los neandertales y nosotros no tiene nada que ver con el tamaño del cerebro. Tiene que ver con el tamaño de los grupos que se conectaron. Y eso es clave porque tiene que ver con la socialidad. Nosotros hablamos muchísimo de inteligencia y la restringimos a qué tipo de inteligencia? A la cognitiva. Hablamos de inteligencia y la restringimos a la emocional. Pero en los últimos años descubrimos que existe una inteligencia social. Y esta inteligencia social está inscripta en nuestros genes, tiene 200.000 años. Nosotros lo que estamos ahora no es reinventando, no estamos inventando lo social a través de las redes sociales, sino que estamos tendiendo un lazo enorme a través de 200.000 años con nuestros genes de la 24-especiación. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora, en esa combinación tan linda de esta bailarina que es una indignada de Nueva York, arriba de ese toro, ¿no? Es que estamos viviendo en una época, lo decía George ayer, ¿no? De una velocidad y de unas transformaciones increíbles. Somos 7.000 millones de personas. Pero eso es muy reciente. 200 años para contar 7.000 millones, hasta llegar a 7.000 millones. Y miren cómo creció la población mundial. En 200 años pasó de 1.000 millones a 7.000 millones. Y el tiempo de duplicación se fue achicando cada vez más. Es un mundo muy complejo, hay mucha gente. Esto pone presión sobre los recursos, genera todo tipo de conflictos, pero también todo tipo de posibilidades. Cinco personas nacen por segundo en el mundo, dos mueren. Eso está dando una cuenta neta de que sigue creciendo la explosión demográfica. Si hubieran visto todo el video todo este tiempo, miren cómo va creciendo la población mundial. Entonces es una época realmente dinámica, es una época de una velocidad y una época de una riqueza extraordinaria. Y que eso se transforma en una cantidad de neologismos, en una cantidad de cosas que van apareciendo. Este es un gráfico precioso sobre el crowdsourcing, sobre el trabajo colectivo. Está lleno de gráficos, de datos, etc. Y lo que esto nos muestra, en definitiva, que lo que importa más que nunca es la diversidad y la cantidad. Nunca hubo tanta gente en conexión, nunca hubo tanta producción cultural, nunca hubo tanto dinamismo, nunca hubo tanta riqueza. Esto evidentemente lleva al conflicto y a la confusión, pero también genera posibilidades enormes y preciosas. Entonces el primer punto tiene que ver con eso. Recordemos que durante 200.000 años hemos sido los seres más sociales que hubo en el planeta. Y ahora lo estamos redescubriendo a través de las redes sociales. El segundo punto, que es fundamental y es interesantísimo, tiene que ver con lo que nos constituye como seres humanos, está ligado al intercambio, pero tiene que ver fundamentalmente con este saber social colectivo. Nadie personalmente sabe cómo se hace un lápiz. Creo que nadie acá podría construir uno. Nosotros construimos hace poco uno en el laboratorio, pero había gente que había estudiado cómo hacerlo. De hecho hay un libro maravilloso que es este, que es la historia del lápiz. Una persona escribió un libro de 500 páginas acerca de la historia del lápiz. Es muy complejo hacer un lápiz. Es un saber social colectivo. Nadie lo tiene individualmente. Para hacer cosas complejas se necesitan colectivos. Y esto se nota en todo tipo de actividad. Mil cerebros pueden mucho más que uno. Toda la educación está basada en individuos, en cerebros individuales. Toda la educación masiva está basada en cerebros individuales que aparentemente son parecidos o iguales. Todos los cerebros son totalmente distintos. Todos los individuos somos totalmente distintos. Entonces lo que estamos viendo es que el intercambio genera diferencias, que el intercambio multiplica las posibilidades, que el intercambio, vamos a ver ahora, es la base de la innovación y de la invención. ¿Qué habría acá? Ni yo sé lo que habría acá. Este hay que ponerlo para acá. Combinaciones sexuales, compra-venta. El comercio es a la cultura, lo que el sexo es a la biología. Lo que genera variedad es el intercambio. El intercambio de las ideas. La multiplicación de las ideas. El acople de ideas. Y esto tiene que ver con la diversidad cultural, tiene que ver con la diversidad lingüística, tiene que ver con la diversidad de pareceres. Lo que ha hecho posible especies como las nuestras es la diversidad, es el acoplamiento, son las transformaciones, las malas copias, las innovaciones. Esto no sabíamos que si uno se da vuelta no lo toma. El intercambio lo que hace es convertir al cambio cultural en acumulativo, en cambio histórico. Y el intercambio es la base de la vida social. Y el intercambio tiene que ver con la existencia de diferencia y la multiplicación de las diferencias. El intercambio hace posible la invención de un método que es el método de la invención. Lo que nos hace humanos es la capacidad de inventar. Todos los procesos de aprendizaje tienen que ver con la invención de la invención. Y eso es algo que la escuela, que el sistema educativo, que la enseñanza tendría que fomentar a rajatabla. La invención de la invención. En un momento histórico que es muy proclive este tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa fomentar espacios donde se puede inventar. Un lugar como este, como decía Marchesi recién, sirve para que yo camine y baje algunos gramos, digamos. Como una especie de bicicleta es esto. Pero en realidad tendrían que estar corriendo ustedes. Pero lo que es clave es que tenemos que diseñar espacios de aprendizaje. Y los espacios de aprendizaje no pueden tener esta estructura de 2.500 años, que se ha reforzado en los últimos 200 años, con estas especies de lugares donde los chicos están sentados, los docentes están enfrentados, etcétera, etcétera. Por eso que decía antes del formato es destino. Y los laboratorios son un espacio sensacional para avanzar en esa dirección. Entonces, entramos en el tema de la tecnología. Porque con la tecnología existen dos actitudes igualmente equivocadas. Está la actitud que cree que la tecnología va a resolver todos los problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, que es una actitud tecno-fetichista, que es una actitud tecno-optimista. Y está la otra actitud que dice, no, los problemas son los problemas, las tecnologías no van a resolver. Y entonces uno entra en una actitud absolutamente tecno-negativa, o una actitud que tiene que ver con el tecno-pesimismo. Tecnología es todo. No hay nada que no tenga que ver con la tecnología. Esto es tecnología. Es una tecnología extraordinaria. Tiene miles de años. Todavía no lo suplantó nada. Pero esto no es natural. Esto es tecnología. Empezó en un momento histórico. No existió desde siempre. Los lugares donde están sentados, las sillas, que tienen también miles de años, no existieron siempre. En un momento se inventó. No hay nada que fuera de la tecnología. Es una ridiculez oponer la tecnología a la naturaleza. Porque no hay nada que no sea tecnológico. Uno confunde tecnología con digital. O confunde tecnología con computadora. Pero el lápiz es una tecnología. Los anteojos son tecnología. La memoria es tecnología. Todo es tecnológico. La cuestión es simplemente saber cuánto cuesta, para qué sirve, y cuál es el costo-beneficio. Pero todo es tecnología. La lucha contra la tecnología es ridícula. Si criticamos a la tecnología, no tendríamos casa, no tendríamos edificios, no tendríamos aire acondicionado, no tendríamos coche, no tendríamos transporte, no tendríamos nada. Así que hay que cortar con esa historia de luchar contra la tecnología. La cuestión es saber cuál es la tecnología más apropiada en cada momento. Y las tecnologías son siempre combinaciones de otras tecnologías. Es un dato interesantísimo. Siempre estamos recombinando. Las tecnologías han proliferado, y se han estabilizado, y se han multiplicado, en ambientes muy especiales, como han sido las ciudades. Las ciudades han sido un lugar clave para el desarrollo de las tecnologías. Y el comercio, el intercambio, también mucho a ver con eso. Y cuando ustedes escuchan ciudades, piensen en ciudades del conocimiento, y cuando escuchan, Una de las ciudades más viejas del mundo se llamó Uruk. Existió en el Éufrates, hace 6.000 años. Las ciudades han sido la meca, donde ha aparecido la escritura, donde ha aparecido las bibliotecas, donde ha aparecido la cultura codificada, donde ha aparecido las primeras invenciones, donde ha aparecido las primeras experimentaciones. Es interesante saber algo de este Uruk. De hecho, tenemos un plano de Uruk, que era una ciudad de este tipo, bastante interesante, donde ya estaba dividida en zonas, donde la gente comerciaba, donde había algunos formatos educativos, etc. Y a mí me interesaba en este momento marcar, y decir, bueno, ¿y la ciudad en este momento, cuál es el epítome? ¿Cuál es el formato más llamativo que hay de ciudad en el mundo? Es Shanghái. Shanghái. Una ciudad que está en China, que era meca de fumaderos de opio hace mucho tiempo, y que en este gráfico que tenemos acá, podemos ver una cosa absolutamente increíble. Lo que está arriba es Shanghái, en el año 1980. Esa zona se llama Pudong. No había nada ahí. Había algunas barcas, en el frente ahí había algunas cosas de puerto, y atrás había todo un bosque. Bueno, esto es Shanghái ahora. En 30 años, hemos pasado de esto a esto. Entonces, esto me parece que es el ejemplo más contundente que hay en el mundo, de las posibilidades creativas que tiene la tecnología, y las posibilidades de cambios y transformaciones. Piensen eso en analogías, en lo educativo, en lo cultural, etc. Una idea clave, absolutamente clave, es la idea de remezcla. Ahora, cuando George hablaba mucho ayer de conectivismo, y cuando hablaba de cómo se van enhebrando distintos conceptos, y cómo en definitiva lo que importa no son las cosas tal como son, sino las relaciones que nosotros podemos establecer en las cosas, hay que entender que cualquier nueva idea era una vieja idea un poquito cambiada. Y esto es fundamental en el aprendizaje, tiene que ver con esto que hablamos de prototipos. Uno no empieza de la nada, empieza con un borrador de algo, piensa con un dibujante, cómo trabaja un dibujante, cómo se hace una película, un storyboard, cómo se hace cuando uno va al supermercado, qué hace, una lista, hace una pequeña lista y se la va corrigiendo, la va modificando, la va permanentemente cambiando. Si uno piensa que las nuevas ideas, la novedad, la innovación, la invención, es un emergente, pero no de un cerebro mágico, o de alguien brutalmente inteligente, o de alguien supereducado, sino remezclas de cosas y de pensamientos de otras personas, que es un poco toda esta idea que está dando vueltas ahora de los Creative Commons, todas estas ideas de la obra abierta, de la que hablaba Humberto Eco hace mucho tiempo, y todo lo que se está hablando ahora de conocimiento compartido, y de open, y de shared, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta cuestión de remezclas de cosas y de pensamientos. Por ejemplo, fíjense eso, lo que está ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Parece un objeto, ¿no? Es algo divertido. En realidad, es una víbora hecha de plastilina. Qué bueno, qué interesante, una víbora hecha de plastilina, ¿para qué servirá eso, no? Ahora, la persona que trabajó con eso, la remezcla, etcétera, en realidad lo que hizo fue lo siguiente. La plastilina se cocinó en una olla, en una cocina común, la plastilina tiene sal, es conductiva, entonces la plastilina se ha convertido poniéndole unos electrodos, se convierte en una interfaz, se convierte en un instrumento musical, se convierte en tecnología de bajo costo, que puede ser fabricada en cualquier escuela, por centavos, y que con conocimientos de robótica, de ingeniería básica, y de esta idea de la remezcla, se convierte en un producto. Entonces, la tecnología hay que repensarla de cuajo, hay que entenderla como esta recombinación, no hay que verla como un enemigo, sino hay que verla como un espacio que abre oportunidades y posibilidades de nuevas conversaciones. La tecnología básicamente lo que hace es generar articulaciones, lograr que ciertos propósitos humanos se concreten, siempre tiene que ver con prácticas y con componentes, y termina en un dispositivo, un dispositivo de cambio de comportamiento. ¿Cómo no va a ser un dispositivo de cambio de comportamiento de una plataforma como Facebook? Que tiene 100 millones, perdón, mil millones de usuarios. Mil millones de usuarios. Es el tercer país del mundo Facebook. Primero viene China, después viene India, después viene Facebook. Y pronto va a ser el primero. ¿Cómo no va a ser un dispositivo de cambio de comportamiento? Esto nos lleva a un punto que es clave y que la gente que trabaja en talleres, la gente que trabaja en cuestiones más ligadas al hacer, lo palpa todos los días, que tiene que ver con el pasaje de una civilización como la que tuvimos nosotros, que era una civilización de palabra, fundamentalmente, de decir a una civilización del hacer. Nosotros estamos entrando en el siglo XXI con una masificación en la posibilidad de hacer cosas. Es un libro que acaba de salir de Chris Anderson que se llama Makers, Hacedores, la nueva revolución industrial. Y la diferencia con las viejas revoluciones industriales es que estos hacedores no son técnicos sofisticados, no son operarios supercalificados, no son PhD de Harvard o de Stanford, sino que son los chicos y chicas de siete, ocho, diez, quince años que hacen cosas. Todo el tiempo. Y de estos chicos que hacen cosas son estas bandas creativas y son estos artesanos digitales. El mundo del siglo XXI va a ser un mundo de convergencia permanente entre la ser y el decir, va a ser un mundo de convergencia permanente entre gente que hace cosas y piensa cosas, y que piensa cosas y hace cosas. Pero no es una cosa o la otra, sino ambas permanentemente. ¿Qué es una banda creativa? Claro, en la historia tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Ese es Duke Ellington. ¿Cómo no va a ser una banda creativa Duke Ellington? ¿Y quiénes son estos señores? Estos señores son unos caraduras. Son unos genios caraduras. 50 años cantando. Son todos Dorian Gray. Yo no sé qué tomarán. Tomaban de todo, ¿no? Se caían de los árboles también, ¿no? Le pasaba de todo. Están todos arrugados. Y sin embargo, tocan tan o mejor que al principio. Es una banda creativa. Son modelos que nosotros tenemos. El Media Lab del MIT. El laboratorio más sofisticado del mundo. Donde se hacen cosas y se piensan cosas. Fundado por Nicolás Negroponte hace 25 años. Ahí están trabajando con robots emocionales. Son robots que miran a la gente, entienden los estados de ánimo y se comportan de acuerdo a tal cosa. Como si fueran personas, ¿no? Y acá no se ve la persona que está ahí adentro, pero es un arquitecto famosísimo que se llama Norman Foster. Está en Londres. Que diseñó, por ejemplo, entre otras cosas el aeropuerto de Pekín. Y que tiene la gente que trabaja con él en su estudio. Se llama Norman Foster and Partners. Es una banda creativa. O sea, tenemos bandas creativas permanentemente. Tenemos que converger en la creación de bandas creativas. Y todas estas personas que están acá, así como habíamos hablado antes de bandas creativas. Esta es una mujer que trabaja en temas de realidad híbrida. Este señor se llama Edward Wilson. Acaba de sacar un libro increíble que se llama La Conquista Social del Mundo. Juan Enríquez. Es una persona que está trabajando en los nuevos formatos evolutivos humanos. Lo que se llama Homo Evolutis. Este es maestro de maestros. Sugata Mitra. El autor de Un agujero en la pared que está revolucionando la forma de entender la educación. Negro Ponte que inventó el modelo uno a uno. Y este otro también, Pranap Mistra, que inventó un dispositivo llamado Sexto Sentido. O sea, son todos estos polímatas y los polímatas, las bandas creativas, los labs, ¿a dónde nos ponen? ¿Dónde nos dejan? Nos dejan en este momento en que estamos pasando de la cultura de imprenta a la cultura digital. Estamos viviendo los estertores de Gutenberg, del paréntesis de Gutenberg, todo ese tipo de cosas. Estamos entrando en el mundo de la cultura digital. Que ya lo había anunciado McLuhan hace mucho tiempo. Entonces, eso lo decía hace mucho tiempo de la televisión, porque murió en el año 80, McLuhan no vio internet, no vio una de estas cosas. Pero sin embargo tenía muy buenas intuiciones. Lo que estamos viendo aparecer en forma masiva, lo decía Marchesi recién, la escuela no cambia para nada, pero la sociedad cambia todo el tiempo. Y los chicos en la casa cambian todo el tiempo. Y los docentes en la casa cambian todo el tiempo. Porque yo conozco un montón de docentes que tienen email, pero no usan la computadora en la escuela. Docentes, no hablo de alumnos. Los cambios son permanentes. Estas nuevas prácticas sociales y culturales que vemos por todos lados, ¿no? Antes la gente no hacía cosas. La gente compraba las cosas. Eso por eso estábamos de makers, ¿no? Ahora todo el mundo saca fotos, todo el mundo hace música, todo el mundo intercambia, todo el mundo comparte, ¿no? Entonces es muy fuerte esto, esta masificación de la producción. ¿En qué dirección vamos en esto? Generar estos dispositivos, ¿no? Experiencias innovadoras. Entonces, una, una, uno de los varios videos que vamos a mostrar acá rápido que tiene que ver con lo que hacemos en el laboratorio, ahí en Conectar Igualdad, ¿no? Chicos de escuelas que pasan, miembros del laboratorio que trabajan con robots, generando dispositivos, buscando intersecciones, acuérdense lo que decíamos, ¿no? Que la innovación tiene que ver con cambiar lo que ya existe, ¿no? Entonces tenemos varias líneas de trabajo en el laboratorio, pero que más líneas de trabajo del laboratorio son, de alguna manera, una especie de paneo sobre los grandes temas para investigar, para trabajar y que van a diseñar, guste o no guste, la nueva agenda educativa del siglo XXI. Y el primero es el pasaje del aprendizaje, que hasta ahora era un aprendizaje a partir de los libros, leyendo libros, el mundo estaba representado sobre los libros, nosotros nos creamos, creamos y nos criamos leyendo libros, porque el mundo estaba representado en el papel, el mundo ahora está siendo construido en las pantallas, entonces tenemos todo este tipo de cosas, libros interactivos, micro formatos, videojuegos, otro día vi un videojuego de la Plaza de Mayo, que es un boceto, una plaza muy emblemática, como si fuera la plaza acá de Lima, donde el videojuego va a ir registrando los hechos más importantes de los 200 años de la historia argentina, permitiendo jugar para entenderlos y para participar de ellos, y estamos viendo muchos formatos audiovisuales, que lo que tienen de interesante estos formatos, que son construidos por gente como nosotros, no son formatos profesionales, sino que son formatos muy amateur, formatos que tienen que ver, lo dijo Marchesi, lo estábamos hablando esta mañana, para mí la plataforma más maravillosa que hay es la plataforma de YouTube, es una plataforma que tiene 7 años nada más, y que permite subir 72 horas de video por minuto, 72 horas de video por minuto, y aunque el 90% de lo que hay en YouTube no sirva para nada, lo que hay es absolutamente maravilloso y potente, ¿no? Entonces estamos trabajando en el aprendizaje en las pantallas, cómo se aprende con las pantallas, cómo se aprende de las pantallas, estamos trabajando en el conocimiento mediante códigos y bits, tiene que ver con esa víbora que les mostramos antes, una idea que tenemos que nos parece muy potente y que hay que venderla y que hay que promocionarla y que hay que conseguir que los ministros de educación la compren, es la idea que todo el mundo tiene que aprender a programar, la programación tiene que ser el lenguaje de todo el mundo, por una cuestión política, porque si no programamos, vamos a ser programados, si no programamos, estamos siendo programados, la potencia de la computación es tan enorme que todo se está convirtiendo en una caja negra y si uno no puede modificar esa caja negra termina siendo programado. Y acá hay un ejemplo increíble de dos estudiantes del MIT que usan una placa que es la que usamos nosotros que se llama una placa Arduino que es hardware programable y que permite hacer cualquier de estas cosas. Miren. Con papel y plastilina tenemos una interfaz, Makey Makey se llama, pero la idea básica de los estudiantes es de que todos somos inventores, todos podemos llegar a programar, todos podemos llegar a innovar, todos podemos llegar a inventar. Es cuestión de tener acceso a herramientas mínimas, y todas estas cosas están en YouTube. El banana piano, está bueno esto para regalar. Eso es muy importante para saber que está haciendo el gato de uno cuando uno está de viaje. Makey Makey. Otra línea es el trabajo este que es más afín al de ustedes que es el rediseño de entornos educativos. Hay que inventar los nuevos espacios áulicos, hay que trabajar mucho con los aprendizajes informales invisibles, hay que prestar mucha más atención a las potencialidades que tienen los aprendices en términos de transmitir información y conocimiento. Acá en esta sala está Alejandra Redín que participó con nosotros el año pasado en este proyecto en la escuela Sarmiento, una escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires donde trabajamos con 60 chicos, 40 docentes, computadoras uno a uno, nada de conectividad en el primer cuatrimestre, mucha conectividad en el segundo, y se pudieron generar proyectos de este tipo. Mucha acción, mucha intervención, mucha modificación del espacio, ahí se estaban dibujando calles adyacentes del colegio para recorrerla físicamente en el patio, 70% de la población de ese colegio viene de Villas Miserias, sin conjunción social. La idea de trabajar por proyectos, de trabajar en equipo, la idea de no parcializar las disciplinas, la idea de generar productos audiovisuales, la idea de trabajar con proyectos de los propios alumnos, la idea de hacer una evaluación como se decía hace un rato que no fuera convencional, teníamos dos boletines, un boletín uno a uno, la idea de simular actividades complejas, crear un territorio, crear un gobierno, bueno, todas esas cosas se pueden hacer aquí y ahora, no hay que esperar al año 3000 para poder hacer estas cosas. Después la idea de narrar, la idea de narrar es clave, todos nosotros somos hijos de los cuentos de nuestras madres, nos encanta que nos cuenten cuentos, nosotros contamos cuentos, consumimos cuentos como nunca, porque qué es una novela, qué es cine, qué es la literatura, son ficciones, y por qué consumimos ficción, y por qué lo que más nos gusta es consumir ficción, porque cuando consumimos ficción estamos sintonizando con cerebros de otras personas que nunca vamos a conocer en la vida real y que a veces tienen vidas sumamente ricas, en mi caso particular me acuerdo haber leído con fruición increíble la ciudad de los perros en el año 1962, Vargas Llosa, cuando fue premio de Seix Barral, y después de ahí haber leído conversación en la catedral, haber leído La Casa Verde, haber leído tantas cosas, y cada una de esas cosas la ficción lo que hace es potenciar la capacidad de distinción, nos hace mejores y más complejas personas. Entonces la cuestión acá es no simplemente consumir buenas narrativas, sino generar nuevas narrativas, ¿no? Estas ficciones inmersivas que hay ahora, toda esta cuestión de Transmedia Toriteli que es fundamental, que hay que traducir en la escuela, ¿no? De repente uno se encuentra con fenómenos increíbles. Esto fue una experiencia que se les propuso a 40.000 personas en el Sundance Festival del año 2011 para participar de una ficción interactiva acerca de una pandemia que había que contribuir a trabajar sobre la pandemia y a participar. O sea, cada vez más vamos a ver este tipo de cosas participativas, ¿no? Después todo esto lo vamos a subir a la web así que lo pueden ver en detalle ahí. Vamos a ir delineando los últimos puntos. Nosotros lo que generamos en el laboratorio en esta cultura maker son algunos productos. Este es nuestro producto favorito, se llama Ramón, es una interfaz, es esto que tienen ahí, son unos potenciómetros. Lo que se puede hacer con esto, que es una placa que diseñamos nosotros puesta sobre una plataforma Arduino, es ser un BJ, ser un DJ, hacer entrar información y cambiarla entrando y saliendo de la computadora. Y es un producto absolutamente nuevo que se hace, como decíamos antes, recombinando ideas y transformando la forma como la gente trabaja. Este es un software que se llama Bucle, que permite hacer intervenciones musicales y son productos que generan laboratorio. Hardware, software, ¿no? Ahí está resumido la filosofía de trabajo que tiene mucho que ver con todo lo que decíamos antes. Remix, remix, remix. Hazlo tú mismo, mucho trabajo manual, mucho trabajo intelectual que tiene que ver con la programación, conectar, trabajar con la materia, transformarla, pensar, revisar, hacer prototipos, ir y venir infinitas veces, ¿no? Y este es el punto último que vamos a pasar muy rápido porque son básicamente imágenes y tiene que ver con esta idea de Sugata Mitra que me parece clave para investigar. ¿Vieron que hay unos libros electrónicos que se llaman e-pubs? Bueno, Kindle, que es una plataforma para leer libros, sacó hace poco unos libritos chiquitos que se llaman Kindle Singles, como Kindle chiquititos. Son libritos que se pueden leer en una hora, una cosa así, que valen dos dólares, tres dólares y que se bajan en forma instantánea. Entonces Sugata Mitra acaba de sacar un librito de esos que se llama Más allá de un agujero en la pared. Y donde él habla ahí de los entornos de aprendizaje autoorganizados y de la educación mínimamente invasiva. De ahí venía lo de la pedagogía laparoscópica, ¿no? Educación mínimamente invasiva. La educación tradicional es máximamente invasiva. La educación tradicional es cirugía brutal y sin anestesia. ¿No? O sea, inyección ¡fra! El docente viene con una ametralladora, lo sé en la Universidad de Buenos Aires que hablan dos horas seguidas los docentes. Si eso no es invasivo, ¿qué es eso? ¿no? Y si eso no es cirugía mayor, ¿qué es eso? Entonces estamos hablando de educación mínimamente invasiva. Por eso hablamos de estas pedagogías laparoscópicas. Donde el docente fundamentalmente lo que tiene que hacer es generar preguntas. Si tenemos que ir a una pedagogía de la pregunta. Nosotros estamos totalmente colonizados por la pedagogía de las respuestas. Lo decía recién Marchese con toda esta cuestión de la evaluación. Necesitamos hacer una pedagogía de la pregunta. Y para hacer una pedagogía de la pregunta hay que cambiar la forma como estamos viendo todas las cosas. Podemos hablar de inteligencia colectiva de disrupción de transversalidad del mundo proyectual de toda esta cuestión de la cultura del diseño. Es muy importante todo lo que tiene a ver con la visualización de la información presentar la información en forma gráfica. Empezar a pensar como diseñadores. Antes decíamos todos podemos ser productores. Todos podemos crear cosas. Todos podemos ser innovadores. Todos tenemos que ser diseñadores. Todos tenemos que aprender a programar. Todos tenemos que aprender a diseñar. Lo que ahora externalizamos como se lo damos al diseñador o al programador tenemos que hacerlo nosotros. Porque se pueden conseguir cosas maravillosas. Fíjense, ahí en ese número uno que ve no ve nada, no ve ninguna relación. ¿Cuántos 7 hay en esa pantalla? Antes no veíamos ninguno. Ahora los ponemos en otro color o los movemos o los graficamos de una forma distinta y empezamos a ver patrones, relaciones, conexiones. Ahí los vemos a los 7. Antes no veíamos nada. Era todo ruido. Miren qué fácilmente se puede hacer sentido a partir del ruido. ¿No? Entonces, lo que estuvimos trabajando mucho es esta idea del espacio lab como espacio de colectivo que tiene que tener su propia organización de muebles. Diseñamos algunos muebles, nos quedamos en el camino, tuvimos problemas, etcétera, pero eso va en dirección de un trabajo de ocupar el espacio de una manera diferente, tener nuestros propios criterios de almacenamiento de las cosas con nuestra propia estética. Acá hay un par de ejemplos más de lo que estamos haciendo en el laboratorio y ya faltan pocos segundos para terminar. Estábamos trabajando con una Kinect, que es una interfaz que tiene Microsoft, pero lo que hicimos fue hackearla y la usamos para lo que nos gustaba a nosotros. La palabra hackear aparece mucho para poder trabajar con la Kinect y poder usarla como registro de movimiento. La idea es multiplicar este tipo de experiencias permanentemente y trabajar todo el tiempo con piecitas, con pedacitos de cosas, en colectivo, en grupos, diseñadores, programadores, artistas. Ahí teníamos las... Se nos ocurrió usar los robots para que pudieran hacer traveling con las computadoras. Una cosa muy simple, de vuelta, recombinar, desarticular, pero con mucha potencialidad. Y lo último, son cinco ideas, muy complejas las ideas que nos vuelven al principio, son tremendamente complejas, pero con un coronario realmente sorprendente. Antes hablábamos de autoorganización, la evolución es autoorganización, es emergencia, aparecen fenómenos imprevistos, los seres humanos somos parte de esos fenómenos imprevistos. Entonces hay cinco ideas que son estas finales. Los sistemas conectados, mil millones de personas en Facebook, 7 mil millones de personas en el mundo, decenas de millones de peruanos, millones de chicos en el colegio, son sistemas conectados. Los sistemas conectados a veces tienden a autoorganizarse. Ahí tenía mucha gana de autoorganizarse porque se repitió dos veces y tres veces. Así que se quieren seguir organizando los sistemas conectados. Los sistemas conectados, algunos sistemas conectados tienen cognición, o sea, son seres que tienen capacidad cognitiva y esa capacidad cognitiva permite discernir el pasado y permite avisorar el futuro. Hay pocos seres en la escala biológica que tienen esa capacidad. Nosotros somos unos de ellos, ¿no? O sea, podemos mirar, estamos parados en el presente, podemos mirar para atrás, podemos mirar para adelante. Eso produce conciencia. Yo sé lo que pasó acá, quise hacer un invento y salió mal. Así que tómenlo como un prototipo, eran cinco cosas diferentes, pero quedó así. Pero básicamente la idea es si los sistemas conectados tienden a autoorganizarse, si la educación no es un sistema conectado autoorganizado, y si la educación es un sistema conectado autoorganizado, ¿qué pasa entonces con esta relación tradicional y convencional que tenemos de que la educación es gente que enseña a gente que aprende? ¿Qué pasa si las posibilidades de autoaprendizaje son muchísimo más grandes que las que tenemos nosotros consideramos hasta ahora? Entonces, esta es la síntesis, eusociabilidad, intercambio, tecnologías, artesanos digitales, pedagogías laparoscópicas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pichitelli, realmente muy interesante la charla y además muy divertida. Muchas gracias por habernos mantenido tan entretenidos y ahora además ya sabemos por qué se prenden solos los teléfonos, eso debe ser la capacidad de autoorganizarse de la que nos hablaban al final. Vamos a dejar un momento los temas tecnológicos y vamos a pasar a un momento de celebración porque hoy día no solo se celebra este encuentro internacional, para que todos ustedes salgan más capacitados, sino también para hacer un alto y hacer un reconocimiento porque la fundación telefónica ya viene haciendo hace un buen tiempo un reconocimiento especial a los maestros que utilizan las tecnologías de la información de una manera más innovadora y así logran destacar no solo ellos sino lograr que sus alumnos destaquen, que sus proyectos educativos destaquen y esto es algo que tiene que premiarse pero antes de que vayamos a la premiación de repente tienen preguntas no los he dejado preguntar nada hoy día y a los de afuera tampoco pero siempre hay preguntas así que sí mejor vamos a pasar a la sección de preguntas y después les digo quiénes son los ganadores y los distinguidos vamos a pasar a hacerle preguntas al doctor Pichitelli tenemos preguntas de acá porque aunque no les haya dicho parece que sí las han hecho y tenemos preguntas que han venido a través del internet aquí me dicen algunas personas que creo que tienen preguntas que no les han recogido no, ya están acá las preguntas entonces tenemos a un moderador como siempre un interlocutor de las preguntas que han llegado y al doctor Pichitelli dejo con la palabra al señor Hugo Díaz que se va a encargar de la interlocución en este momento Bueno, muchas gracias creo que la conferencia como se ha mencionado ha sido una conferencia muy desafiante apasionante e indudablemente que plantea muchísimos retos al sistema educativo iberoamericano los cambios que hay que hacerse y una pregunta que viene de México es la relacionada justamente con ello ¿no? ¿qué implica esto en cambios de diseños curriculares? ¿qué implica en términos de estrategias de preparación de niños para que puedan desarrollar una escolaridad que les permita incorporarse a un mecanismo en el cual los conocimientos la innovación la creatividad crece muy rápidamente? Sí, de hecho una referencia que hizo George ayer que me gustó mucho fue a un libro donde hablaba que el conocimiento tenía periodo de expiración y era muy rápido hablaba de la vida media del conocimiento ¿no? De hecho las facultades de ingeniería siempre se jactaban de que cada cuatro años tenían que cambiar los programas por la rapidez de la innovación tecnológica y eso se aplica a un montón de otros lugares yo creo que el tema de cómo esto se incorpora curricularmente es muy complejo hay una gran variedad de situaciones no es lo mismo lo rural que lo urbano no es lo mismo la clase alta que la clase baja no es lo mismo Argentina que Canadá hay tantas y tantas y tantas diferencias que lo primero que hay que hacer frente a todas estas cosas es tener cuidado en el sentido de la homogeneización hay variedad muy grande de cosas de hecho hay un porcentaje de docentes tremendamente innovadores muchos están en esta sala y en este tipo de cosas ahora ¿cuántos son esos docentes sobre el total? nadie sabe pero se calcula que entre el 5 y el 15% entre el 5 y el 15% de los docentes pero no solamente los docentes de cualquier profesión pueden ser los ingenieros o pueden ser los abogados sino singularizan mucho sobre los docentes cualquier profesional hay un 15% de gente innovadora y el resto que sigue las rutinas más o menos entonces bueno de lo que se trata es de aumentar ese porcentaje y en cuanto eso se aumente es bueno porque piensen por ejemplo todo el tema de la alfabetización hoy nos parece natural que la gente esté alfabetizada y la UNESCO hace campañas permanentes tratando de alfabetizar al 10% de gente en el mundo que no está alfabetizada es como la población crece cada vez un poquito más cada 10 años pero hubo un momento cuando se creó la imprenta que prácticamente nadie sabía leer entonces la historia de la cultura occidental es la historia del ingreso de la gente en el sistema de alfabetización y eso llevó siglos no décadas llevó siglos entonces cuando estamos hablando de todas estas cosas no digo que va a llevar siglos pero va a llevar mucho tiempo hay que ser muy paciente y hay que ser muy insistente las tecnologías tardan décadas en incorporarse todos los que están acá tienen algún tipo de conversación más profunda menos con internet pero internet no nació la semana pasada internet nació en el año 1969 y hasta el año 1995 36 años después 26 años después nadie ha oído hablar de internet y la gente empezó a oír hablar de internet empezó a estar en internet en el año 2001 cuando se empieza a masificar la banda ancha un país como Argentina que tiene mucho desarrollo de banda ancha solo un 10% de la población tiene banda ancha en términos de personas a lo mejor de casa son más gente son procesos muy lentos y muy complejos entonces la sugerencia de este caso es primero detectar gente que está haciendo cosas porque en todos lados está haciendo gente cosas uno se entera ah mira esta cosa acá por ejemplo en esta sala hay una persona que está trabajando en modelos 1 a 1 del año 2007 hay un colegio en Norfit se llama en Buenos Aires que están trabajando con tabletas con iPads 1 a 1 desde este año o sea hay gente que está muy pionera obviamente pero también hay gente que viene trabajando hace muchos años en décadas en estas cosas y recién encuentra hoy el humus cultural el clima en donde esto empieza a ser la interlocución más fácil por ese sentido creo y lo hagamos esta mañana en una conversación muy interesante con George Simmons lo más rico de todos estos eventos y de estas acciones que se están haciendo y estamos haciendo tiene que ver con multiplicar las interacciones por todo lo que dije en la charla porque en la interacción surge la novedad y en la interacción uno se abre la diferencia y lo puede hacer online lo puede hacer presencial y lo puede hacer en la montaña lo puede hacer en el mar lo puede hacer aquí allá en este momento hay un montón de experiencias interesantes lo que hay que tratar de hacer es potenciar esas experiencias y que esas experiencias sean experiencias de contagio pero no hay que imaginarse ninguna solución mágica y creer que de acá a 5 años todo el mundo va a ser docente digital es absolutamente ridículo eso tampoco tiene sentido hay mucha gente que nunca va a ser docente digital y puede ser muy buen docente precisamente hay una pregunta relacionada con ello y tiene que ver con la formación de los profesores es decir ¿cómo hacemos? ¿qué tipo de reformas habría que desarrollar dentro del sistema de manera tal de que la formación de los profesores se adapte mucho más a las características de un modelo como el que se viene porque si bien estos cambios tienen su periodo de maduración que no es un periodo de maduración de corto plazo si es preciso reducir las brechas de nuestros países respecto a los países más desarrollados de vuelta la formación docente no puede ser homogénea la formación docente tiene que ser diferente según el docente de que se trate supongamos que podemos vivir los docentes en tres categorías los analfabetos digitales convencidos irrecuperables que los hay muchos los indiferentes y que de repente según para donde vaya la cosa se suman o no y los fanáticos los freaks los que están totalmente convencidos y quieren hacer mucho entonces la formación tiene que ser diferente para cada caso de estos igual lo veíamos en la charla que hicimos para la conferencia virtual yo creo que con la rapidez de cambio que hay fíjense el mundo de hoy comparado con el mundo de hace siete años atrás hace siete años atrás no existía YouTube hace ocho años atrás no existía Facebook hace catorce años atrás no existía Google entonces si uno un ministerio quisiera pensar en una formación no puede ignorar las plataformas muchos ministerios del mundo quieren seguir creando su red social propia es absurdo totalmente ridículo nunca van a poder competir con Facebook jamás donde están los chicos están en Facebook entonces si uno quiere hacer redes sociales tiene que trabajar con redes sociales dentro de Facebook y uno dice no pero como los chicos igual van a estar en Facebook van a seguir el consumo de Facebook es altísimo son decenas de horas por mes a nivel mundial entonces la formación tiene que ser distinta según el tipo de docente que tengamos y tiene que estar orientada no a contenidos porque contenidos sobran en internet imagínense 72 horas de videos por minuto se suben cada día en YouTube el portal Educar en Argentina tiene 50.000 pastillos de contenidos Educarred tiene decenas de miles de pastillos de contenidos no tenemos sobra el problema es que nadie los sabe organizar y el problema es que no hay herramientas inteligentes para organizarlos en forma automática hacia eso vamos en este momento a que todos esos contenidos se puedan de alguna manera se puedan de alguna manera adaptar a los perfiles de las personas de eso estamos hablando ayer en conectar igualdad sería muy bueno que las computadoras de conectar que vienen con un montón de programas empezaran a mostrar empezaran a abrirse para cada docente de forma distinta que el profesor de matemáticas vea un desktop distinto del de geografía y que el profesor de ciencias sociales vea un desktop distinto del artista y que a su vez se puedan correlacionar esos programas y lo que ve el profesor con algunas itinerarios curriculares todas estas cosas se pueden hacer y no son ni costosas ni complejas tienen que ver con una nueva forma de enfocar el tema de la formación yo insisto muchísimo no es una formación en aptitudes ni en conocimientos ni en plataformas sino una formación en actitudes y la actitud básica tiene que ver con todo lo que hablamos hoy tiene que ver con esta idea de que el peso infinito tiene que estar en el aprendizaje no en la enseñanza una pregunta que viene del auditorium señala además de lo que puede hacer el sistema educativo formal ¿qué medios sería posible aprovechar para desarrollar con más énfasis la inteligencia social? bueno algunas cosas que dijo George ayer que en realidad es un inventor de los MOOCs que son estos cursos masivos online tiene que ver con eso hay muchos tipos de MOOCs hay MOOCs que organizó él con Downs que son conexionistas constructivistas etcétera hay otros que son más lineales pero una experiencia que sacudió al mundo el año pasado fue en el año 2011 entre octubre y diciembre del 2011 la universidad de Stanford tenía un profesor de inteligencia artificial uno de los más interesantes del mundo y ofreció un MOOC para que cualquiera se anotara y en dos meses hiciera el mismo curso que hacen sus alumnos presencialmente en la universidad bueno entonces dije ¿cuánta gente se va a anotar? 500 mil dos mil cinco mil diez mil ya diez mil sería una locura se anotaron 160 mil de los cuales 20 mil terminaron el curso 160 mil se anotaron 20 mil terminaron el curso lo encuentran en la web ponen Google Introducción a Inteligencia Artificial Sebastián Trump se llama el profesor y mostró eso entonces después el otro ejemplo de la Khan Academy de los dos mil quinientos videos que tiene que no son buenos videos no están bien filmados no son ningún dechado de pero fue una cosa muy oportuna lo hizo para para que sus sobrinos aprendieran matemáticas y mostró el camino del autoaprendizaje mostró el camino de lo paralelo porque en definitiva la pregunta tiene mucho que ver con esto nosotros estamos obsesionados y tiene que ver con nuestra edad y con nuestra tradición y nuestra práctica en que los aprendizajes son formales y son los más valiosos aprendizaje formal es el valioso valioso porque está acreditado si yo no voy a la universidad y quiero ser ingeniero no puedo si quiero ser médico no puedo no sé si soy buen médico o mal médico yo me las puedo ingeniar para ser un ingeniero común un médico común y me dan el título no importa muchos se quedan en el camino pero el peso fundamental de la educación formal es porque tiene el monopolio de la acreditación eso está en cuestionamiento desde hace 5 años hay toda una cosa que se llama badges ahora que son como acreditaciones que tienen que ver con las competencias no tienen que ver con los formalismos y ese es el gran terror de las universidades de todo el mundo que aparezca un formato de acreditación que sea extra universitario porque el MIT regala sus 2100 cursos el open courseware Stanford regala sus cursos pero no regala la acreditación por la acreditación hay que seguir pagando y no va a faltar mucho para que dentro de 5 años existan maestrías o doctorados mundiales donde yo puedo hacer una materia de Stanford una materia de Columbia una materia de San Marcos de Lima una materia y yo me haga mi propio combo al mejor estilo McDonald's entonces me hago un combo y eso es una amenaza terrible para las universidades que tenían el monopo el tema lo mencionó Marchese también antes es que todas estas discusiones de tecnología y educación han avanzado mucho en el nivel universitario con mucha enorme resistencia enorme resistencia de lo presencial en la Universidad de Buenos Aires hay una tecnofobia pero generalizada pero no ha entrado demasiado ni en el nivel secundario ni en el primario salvo las experiencias que hay en estos lugares cuando esto se masifica dentro del nivel secundario y primario vamos a ver cambios muy importantes voy a dar un ejemplo que siempre se habla de eso y no se entiende de cómo viene por qué la educación finlandesa es tan buena y por qué todo el mundo quiere copiar la educación finlandesa primero porque son pocos finlandeses son 6 millones son pocos pero el segundo dato es que todos los maestros de primaria tienen que tener máster y todos los profesores de secundaria tienen que tener doctorado eso hace un cambio brutal el tercer dato no menor es que en Finlandia hace mucho frío y el único tiempo que sale el sol es en el verano y los docentes no trabajan en verano toman sol entonces es un incentivo muy importante bueno muchas gracias la verdad que se han quedado varias preguntas tenía una de un paisano suyo pero el tiempo ya se ha agotado no nos queda sino agradecer a Alejandro la brillante presentación que nos ha hecho y pues continuamos luego con el programa muchas gracias nuevamente muchas gracias al señor Hugo Díaz y muchas gracias nuevamente al señor Pichitelli por no solo lo interesante de lo que dice sino realmente como lo dice realmente provoca seguirlo escuchando